¡Bienvenidos a mi canal! No saben lo que me pasó Estaba borrando videos en la tarjeta Y borré la intro de este video Entonces, no sé qué dije En la primera intro que era importante Pero no importa Si es primera que estás acá, te agradezco muchísimo que estés acá Montamos videos los martes, jueves y viernes Y si ya has estado acá, mil gracias por volver Los miércoles tenemos podcast Este es un canal súper chévere de Love & Stuff Y te agradezco muchísimo que estés acá No te olvides de suscribirte, de darle a la campanita De comentar, de compartir, de darle a thumbs up Y de darme amor everywhere Porque eso es lo que más me importa a mí Que me den amor, no me importa en qué versión Abrazo, besito, despeinada, lo que ustedes quieran El día de hoy les estoy haciendo este video Porque ustedes me lo pidieron acerca de más cuentitos De cosas que me pasaron cuando me fui de viaje a París de modelo Muchas cosas han cambiado Esto fue apenas yo me gradué del colegio Que me fui a modelar durante un año Estuve en París y en Milano Pero bueno, mayormente las anécdotas Y como estuve mucho más tiempo en París Entonces son de allí las anécdotas Yo tendría 16 años, 17 años Me cambió completamente la vida Fue una experiencia que cambió completamente la vida Y hoy les voy a compartir cómo era todo el proceso de los castings Cuando llegabas, cuando ibas Si quedabas, si no quedabas Cómo era toda la situación Voy a ver qué otra información me hace falta Que borré de esta tarjeta Y se las digo en otro video No quejá La cosa es que tú llegabas a cada uno de los castings Yo no sé por qué Yo era coqueta toda la vida Porque cuando eres modelo En teoría Tú no tienes que estar reparando Tanto al tema de la estatura Al tema del maquillaje Y eso Yo sí iba más o menos arregladita En ese momento tenía mis rulitos trancados Eran como unos rulos así Pero mucho más trancados Y me los hacía natural Usaba el difusor Espuma Iba a comer cosas así Muy poquito maquillaje Creo que no tenía maquillaje O sea, no me acuerdo que formara parte de mi rutina Ni siquiera maquillarme Ni protector solar Obviamente las cosas han cambiado Lo pueden ver Yo llevaba mi moral Mi bulto del colegio Y tenía ahí adentro mi book Mi plata No tenía celular En esa época no tenía todavía celular Todo el tiempo que yo estuve en París Yo nunca estuve en verano como tal Estuve siempre que hacía algo de frito Entonces siempre tenía unas botas Entonces yo llegaba a todos los sitios Y me ponía las botas Porque sí Porque yo sé que yo en tacones Me veo más pirri Entonces me ponía mis tacones Y tal Y no sé qué Ibas al casting Entrabas al sitio Habían veces que habían listas Habían veces que nosotros mismas Como que decíamos Yo soy la última Ah, ok Voy después de ti Ok, ajá Ya está Pero como había tantos castings Y todo el mundo estaba en esta misma ronda De dar vueltas así No pasaba que hubiera demasiada gente Sí había ocasiones que yo llegaba a un casting Y había mucha gente Y decía Bueno, ¿sabes? Vuelvo después Porque hay demasiada gente en este momento Acá me piro Así es eso Los castings eran diferentes Obviamente dependía mucho De qué tipo de trabajo Era para el que estaban haciendo el casting Si el casting era para una sesión fotográfica Obviamente le prestaban muchísima atención A lo que era tu book Y tú te dabas cuenta Y tú te dabas cuenta Que habían como paquitas ¿No? Las paquitas de las que sí Las paquitas de las que no sabemos Y las paticas que definitivamente no De los composites Tú a dónde ibas O sea, las agencias hacen mil, mil composites Y eso es como para que tú lo entregues En todos los castings No hay piedad O sea, ellos no escatiman en eso Y también te lo cobran Cada composite que ellos hacen como por lotes ¿No? 500 composites eran tanto dinero Y eso, les digo Iba todavía acumulándose En la plata que tú le debías a la agencia Que obviamente que a medida que tú ibas trabajando Y recibías pagos Se disminuía la deuda Hasta que llegaba un punto Que estabas más o menos tabla Y en no sé qué La agencia también a mí me daba una mensualidad En ese momento Imagínense, eran 80 euros a la semana Que es como para comprar tu comida Estás yo sola ya Y yo, obviamente, lo que me sobraba Me compraba crepes de Nutella Me compraba chucherías Y me iba al cine Porque el gimnasio estaba incluido Había gimnasio Todas las modelos Podíamos tener un gimnasio Buscabas el que estaba más cerca de tu casa Estaba incluido Que también te lo descortaban Entonces no era la plata que te daban Pero era como para que tú vivieras Con esos 80 euros Para que te compraras tu tarjeta de metro Que compraras tu mapa Tu comida No sé qué Y sobrevivieras Imagínate, eran 80 euros a la semana Hoy en día con 80 euros a la semana Bueno, no sé cómo están los precios ahorita En Pris para vivir Pero en aquella época Estaba bien No es que Estoy bochona Puedo comprarme unos zapatos No, pero Para lo que era Estaba bien Los castings tú llegabas Si era para una revista O era un catálogo O era una campaña Para alguna marca Que era nada más fotografía Pues le prestaban mucha atención A tu book Y se quedaban con el composite Si era un desfile Te hacían caminar Que siento que ahí No hay nada Novedoso que hacer Habían veces que te hacían Pruebas de cámara Porque puede ser Que era un casting compuesto Y te hacían pruebas de cámara Inclusive Apenas tú llegabas a la agencia Tenías que llenar Un formulario Donde te preguntaban Si estabas dispuesta A cambiarte el color del pelo Cortarte el pelo Si tenías tatuajes O no tenías tatuajes Te hacían varias preguntas Así Y tú lo tenías que responder Y también eso Determinaba si te mandaban O no a ciertos castings Yo no me acuerdo Que habría dicho Ah, yo pedí No desnudos Me acuerdo que yo no Para las latinas El tema de los desnudos Es un poco complicado No desnudos Sino que no me gustaba El tema de la transparencia En nada Porque no es que te iban a meter En un casting Que ibas a estar Completamente en pelotas Sino Mira, no me siento bien En un desfile Onde ando con mi pechuga al aire No ando pendiente En ese momento Todavía yo no tenía tatuajes Yo no tenía piercings En ese momento Bueno, todavía no tengo piercings No me acuerdo Que dije tanto del pelo Puede ser que sí había dicho Lo del pelo Pero como que Tengo que saber No quería nada Que tuviera que ver Con pieles de animales Me acuerdo que eso sí También fui bastante estricta Bueno, no quiero nada Que tenga que ver Con pieles de animales Yo no quiero nada De esa broma Qué fastidio Ponerme un animal muerto encima Cuando tú llegabas al casting Más o menos Por ejemplo Si era un tema De tintes de cabello Te preguntaban Mira, estás dispuesta Dijiste que sí te ibas a pintar el pelo Pero estás dispuesta A pintarte lo rojo No, no estoy dispuesta Ah, bueno, chao Y se quedaban con tu composite Y después de cierto tiempo Era que te llamaban De si habías quedado O no habías quedado En el trabajo Y no te llamaba Por supuesto Directamente el cliente Sino tu booker Porque la agencia Está el dueño Está el encargado Está el presidente Está el no sé qué Pero cada booker Cada persona de estas A quienes le llegan Todos los castings Y hacen los filtros Y están pendientes De todas las exigencias Que hace cada una de las marcas Ellos son como tu papá De la agencia Es a él A que tú le quejas Es a él A que tú le lloras Es a él Que si tú tienes algún problema Y lo llamas directamente a él Si llegas al sitio Y no estás en el sitio correcto Si llegas al sitio Y la gente está súper tarde Si no te han dado a comer Todas esas quejas Se las hacías al booker Es como tu papá Yo tenía un tipo Que era súper chére Que por supuesto No me acuerdo su nombre Pero bueno Ya me voy a acordar Obviamente me pasaron Mil cosas en los castings Habían veces que hablo Yo hablo italiano, español E inglés Y había veces En todos los castings En su mayoría Eran en inglés Pero yo entendía Bastante el francés Porque el que habla Un poco italiano Y habla español Tú agarras el swing Con el francés Si hablaba un francés Muy trancado Muy parisino Porque el francés parisino No es Es más plano pues Es más Qué bien habla francés Bueno la cosa es que a veces Se ponían a hablar en italiano Se ponían a hablar en español Y yo me hacía la loca Porque en ningún lado En tu composite O en ninguna parte Sale tu nacionalidad A menos que el casting Requiriera que tú dijeras Tu nacionalidad Que lo sabían ellos de antemano Te lo preguntaban directamente Pero de ninguna manera Ellos podían saber eso de entrada Entonces muchas veces Los pillaba a ver Si decían algo feo O algo bonito Y no me pasó Directamente conmigo Pero sí escuché a veces Hablar mal de otras muchachas Si escuché a veces decir No esta no nos gusta Y men el rechazo Así tan de frente Tan cha 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 Machetazo Es muy heavy Hubo castings Que hice tal cual De desfiles Donde ponte que Pasabas de ronda Pasabas de ronda En la última ronda La fila de la izquierda Sí Y la fila de la derecha No Y tú estás en la fila De la derecha Y se te rompía el corazón No tanto para que te importara Ese trabajo Y qué sé yo Porque al final Yo lo estaba haciendo Más por la experiencia Que por volverme rica Y millonaria O sea yo quería trabajar Y aprender Y vivir la experiencia Y si me volví a rica Millonaria Fantástico Pero bueno No tanto el tema De no quedar en el trabajo Sino el tema del rechazo Siempre fue muy heavy Y afrontar eso Tan tan chiquita Y yo también viniendo De un De una casa Y de un espacio Donde siempre fui demasiado protegida Fue bastante heavy para mí Pero se me pasaba Todo se te pasa Y no le paras tanto pues Y te concentras en seguir sobreviviendo Porque para mí Yo sí creo que también Se los he dicho en el pasado Fue como la época En donde yo más crecí Me volví grande Ahí aprendí a cocinar Porque no tenía quien carrizo Me cocinara Y ya basta de tanta lechuga Empecé a ir al gimnasio Me iba a pasear Me iba a museos Leí muchísimo Escuché muchísima música Aprendí a estar sola A almorzar Cenar todo el tiempo Sola en restaurantes Y me agarré a la calle Me iba al cine sola Porque si mis compañeras No podían estar conmigo Yo no Hoy en día que lo pienso No me dediqué a hacer amistad Y soy una papa frita Era como bastante cerrada Y no sé Quizás tenía miedo Era todavía demasiado joven Quizás para exponerme A esa experiencia Pero estuvo chévere Porque después Cuando yo regresé A Venezuela Pues tuve otra relación Con mi familia Tuve otra relación Con la universidad O sea Entendía ya Que era ser adulto Otra cosa que no les mencioné Es que las agencias Obviamente te hacen Las polaroids Que son horribles Quien diga que sale bello En una polaroid Es que tiene que ser Una muñeca de porcelana Es horrible En las polaroids Se te ven absolutamente Todos los feos Que no te gustan Y eso lo hace la agencia Por hacer pruebas Porque también hay clientes Que te piden polaroids Porque la agencia También lo necesita Para ellos tener un registro Para ver cómo tú registras Porque es la cosa más cruda Y raw Que hay en el planeta Y son horrorosas Bueno, había épocas Donde había más trabajo Y menos trabajo Obviamente cuando era La semana de la moda Todo se movía muchísimo más Habían cosas que No estaban en las principales sedes De la casa de la moda Pero todo el mundo Aprovechaba para hacer desfiles Porque sabía que Ese era el momento De tu brillar Y yo, gracias a Dios Tuve trabajo No participé quizás En los desfiles más gigantescos Pero sí estuve en desfiles De Dolce & Gabbana De no la línea principal Sino otras líneas Estuve en desfiles De grandes marcas Que son más locales De allá Y la pasé buenísimo Les repito Yo midí 1.75 Y para En aquel momento Para el mundo De las pasarelas Ellos siempre preferían Que estuvieras 1.77 1.78 Que suena poco Pero en pasarela En lo largo de tus piernas En lo largo de tus pasos Sí es diferente Sí es diferente Y yo lo admito Y para mí La estatura más perfecta Del mundo Es 1.77 Porque no estás tan alta Que todavía consigues ropa Pero si te ves Esas flacas altas Que puedes engordar Tranquila Porque todo es en base A las calorías De mi vida ¿Ok? ¿Cuántas hamburguesas Me puedo comer? Pero bueno Igualito hice muchos desfiles Hice muchas Muchas fotografías Muchas revistas No pagaban extraordinarios Yo después me puse a pensar Creo que un desfile Te lo pagaban en aquel momento 500 euros Y entonces la agencia Le descontaba Su 20% de agencia Y sobre lo que te quedaba Era que tú Empezabas a pagar La deuda Entonces la agencia Siempre ganó plata ¿No? Tú le pagabas eso Igualito Estabas pagando Tu deuda Por otro lado Entonces ellos siempre Como que recibían plata Y las fotografías Y las revistas Obviamente dependían Del nivel del trabajo Si era un catálogo Habían trabajos Que te tenían que viajar Afuera de la ciudad Yo fui a Pero era Ida por vuelta O sea Viaje cholazo Iba un momento Hacía Trabajaba Y viajé así a Grecia Estuve en Grecia Estuve ese día trabajando Y me devolví No fue como Vamos a conocer Vamos allá Conseguirnos con Atena Y tomarnos un café No, no era así Entonces Mi agencia Tenía unas tipas Que eran unas duras O sea Yo en verdad Esto pasó en serio Entré una vez A la oficina principal Donde estaba El dueño de la agencia Y la que era como La cabeza Que era una mujer Y estaba que sin a Omi Campbell Ahí sentada Que sí Tenía a Mónica Bellucci Un pocotón de tipas Durísimas 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 Obviamente Ella ya no tiene que hacer casting Sino que Las tipas existen Y ya está Dicen Mira Tenemos a Menganita O directamente Quien quiera contratar A Omi Campbell Habla de una vez Directamente con la agencia Obviamente Cuando yo estaba allí A mí me da demasiada risa Todavía Yo no había sido miss Ni nada de eso Pero me da demasiada risa Porque yo estaba compitiendo Con unas rusas Flaquísimas Altísimas Bellísimas O sea Yo siendo rubia Esa es como Si quieren una rubia Estas son las que son Mi competencia Pero con unas brasileras No, no O sea Fue así como Autoestima Mátate Había Me acuerdo Habían semanas Que no sé Tenía una racha De trabajo Así todos los días Tenía trabajo Cuando cuadrabas un trabajo La agencia Tu agencia madre La mía era Karim Models Ellos te llamaban Te decían A qué hora tenías que estar mañana En tal sitio Taca, taca Y listo Eso era todo No De vez en cuando Puede ser que la agencia madre Llamaba O algo así Si algo no estaba funcionando Pero la verdad que yo no tuve Ningún conflicto Fui bien portada Bueno, el trabajo Que más me disfruté No me acuerdo Déjenme pensarlo Pero el que sí más odié Más odié Más odié Es que todavía no estábamos En el full invierno O sea, yo creo que yo nunca viví El full, full, full invierno Pero sí eran temperaturas chimbas O sea, eran temperaturas Que podrían llegar 3, 2 grados Así que eran Y tuve que hacer Como unas fotografías Para una revista Que se llama Jeune and Julie O sea, joven y bello Eran así en la calle Entonces nos estábamos maquillando Como en un trailer La tipa no tenía luz Entonces decían Es que maquillaje Me estás haciendo Esto va a ser horrible Lo pensaba Probablemente también Se lo habré dicho Pero simpática Todo quedó horrible Y el tipo No, estoy acostumbrada Bueno, whatever Gracias a Dios Uno también tiene una piel Mi amor Que si te ponen cualquier cosa Y te ves pecho No pasa nada La cosa es que La ropa eran como unas telitas Unas cositas así como Ay, puras telas además Sintéticas Y tuve que salir yo Con ese frío A posar Y yo me acuerdo Que era demasiado el frío O sea, me decían Viene la foto Y aguantaba para dejar de temblar Y yo tengo esas fotos Que no sé dónde Creo que mi book Está en Venezuela Tengo esas fotos Metidas en el book Y tú me ves A mí toda tu guía O sea, no había manera En uno de estullecerse Hacía demasiado frío Y eso que yo me concentraba Y yo, Daniela Relájate Porque debes estar como En todas las fotos Escogieron las que me veía menos Demasiado frío Demasiada brisa fría O sea, el pelo se me salió así En la foto Que quedó espectacular Pero era demasiada brisa fría Horrible, horrible, horrible O sea, de verdad La pasé feo de esa manera Pero eso también pasa mucho Con dentro del mundo del modelaje Estás en una Yo hice unas fotografías Para unos catálogos De transabaño en Venezuela Y era época de mosquitos En los roques Yo parecía que tuviera Lechina O sea, me tuvieron que hacer Photoshop en picada por picada Porque yo soy súper alérgica Y... Entonces lo que les quiero decir con esto Es que pasa en todos lados Y tú te adecuas demasiado Al clima Pues te lo tienes que calar Y ya está Y eran fotos en la calle Y me imagino que mis trabajos Más bonitos No sé Fueron estos desfiles Que fueron demasiado especiales Que fueron en la actual sede De la... De la semana de la moda O sea, había unas cosas brutales Y recuérdense que era otra época Donde no existía Instagram Donde la gente no se vestía Para la fotografía Sino que te vestías Para las mismas personas Que estaban a tu alrededor Entonces era un desfile Muy brutal También afuera de todo eso Y era demasiado divertido Después tú llegar a la casa Y quitarte el patuque No sé Fue como muy chévere Creo que todos los trabajos Que terminé coronando Fueron muy divertidos Hubo uno Que era una revista No sé De fotografía O que estaban Que era como una Un artículo estudiando el movimiento Y eran fotos mías en movimiento Entonces dejaban el obturador así Y saben cuando queda como la raya El obturador abierto Y quedaba como la raya del movimiento Muy cool Y también tengo esas fotografías Y era como un viejo Un señor viejo y yo Entonces estábamos como Haciendo unos pasos así De baile Un poco awkward Ahorita que lo pienso Pero no pasó nada No pasó nada Estuvo bien Bueno y hablando precisamente Del viejo Creo que tendría que contarles En otro video Las cosas como raras Que me pasaron quizás En ese viaje Este Sí Sí tuve situaciones Un poco incómodas Pero nunca Con el tema Acoso ¿No? Fueron más temas de droga Fueron más temas de Unos trabajos incómodos Con gente incómoda Que me hacían preguntas Incómodas Pero nunca Me sentí yo Que corría peligro Por acoso O algo así Por lo menos que yo me acuerde Porque típico Que también uno a veces Vive cosas así Y las bloquea tanto de la cabeza Que ni se acuerda Pero en fin Creo que más o menos Les hablé de todo ¿No? Sí Yo creo que les hablé de todo Si de igualito Les quedan todavía dudas Me lo escriben acá abajo Yo se los respondo O hacemos otro video Con más dudas Si quieren el cuento De las cosas graves Que me pasaron O las cosas raritas O las cosas feitas También escríbanmelo Allá abajo Y yo bueno Con gusto Les sigo echando los chismes Y los cuentos de mi vida ¿Ok? Los quiero muchísimo Gracias por haber llegado Hasta este punto del video ¿Ok? No se olviden suscribirse Darle a la campanita Y denme amor Siempre denme amor Acá en todos lados Denme amor En la calle Pero ahorita no Porque no lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque entonces YouTube te regaña Porque está la cuestión esta De la crisis Con este bendito virus ¿Ok? Un beso grande Cuídense mucho